El equipo Antoniano jugando en Maipú, en Mendoza, el mejor de Juventud. Claudio Acosta para levantar esa pelota, el primer palo ya pica, Germán Noce venía cayendo, penal, 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 penal para Juventud, penal para Juventud. Cuando venía buscando la jugada Germán Acosta, perdón Germán Noce, cayó el hombre y el capitán Antoniano. Rápidamente Sebastián Mastrangero termina marcando el punto del penal y la gran chance para Juventud, en 34 del primer tiempo, de ponerse en ventaja a través de este tiro libre, penal favorable a Juventud. Amonestado Mauricio del Cero, amonestado entonces el defensor, aparentemente Acosta, no se la saca nadie, aunque ahí lo vemos charlar a Aguirre, lo vemos charlar a Tabárez, Acosta tiene la pelota en sus manos, qué gran chance, qué gran oportunidad que tiene Juventud, a falta de 10 minutos para que termine el primer tiempo, de provocarle un susto grande a Maipú. Vamos a ver, ahí está Acosta, cara a cara con Guirado. Le va a pegar Claudio Acosta que por ahora no tiene goles en la temporada, en la presente temporada del argentino a 35 minutos, y la gran chance para Juventud. En Maipú debe ponerse arriba a 1-0 frente al Deportivo, va Acosta, remata, está... ¡Gol! ¡Gol! De Juventud Antoniana, Claudio Acosta de penal, minuto 35 de la primera etapa. El santo que no era menos que el Deportivo Maipú, que también le contestaba en una jugada a la salida anterior de esquina, ganó este penal, y el Beto Claudio Acosta lo cambia por gol, primer tanto para el Beto de la temporada, Juventud 1, el Deportivo Maipú, 0 en Mendoza. Bien ejecutado el remate.